Hola que tal, soy su amigo el instructor Eizen y estamos en Guardia, un programa mate a tiempo Guadalajara TV. Bien vamos a empezar con lo que es nuestra disciplina, nuestra disciplina se llama Swift Hand Kick Do, nos puedes encontrar en YouTube o buscanos también en a tiempo Guadalajara TV. Vamos a empezar con las primeras guardias de defensa, el es uno de mis alumnos, Pedro Barajas, mi guardia, el va a atacar primeramente, bien, en esta parte esquivamos golpe, una mano, nuevamente, esta parte entra a lo que es la parte del mentor para poder de arriba, ok, esa sería, vamos a hacerlo en cámara lenta para que vayan viendo como es el movimiento de manos, mi guardia, este es uno y va a atacar con esta, con la otra mano, el va a querer golpear también, lo que es la cara o cualquier otra parte de tu cuerpo, de tu cuerpo, como sea, si, por eso esta mano siempre tiene que estar libre y de aquí es muy fácil el derribe, de cualquier forma tu siempre vas a poder derribar, el objetivo es derribar para que tu puedas salir, si lo vas a enfrentar tienes que estar seguro de lo que vas a hacer, porque si dudas lo mas probable es que te pongan unas piegas, vamos nuevamente, otro tipo de guardias, por fuera, el bloqueo, una caja, si te fijas, el tapo por fuera, este se llama técnica dos manos, parte tejido, el tapo formado de guardias, la otra sería por dentro, voy a derribar, voy a entrar hacia ahí, aquí en estas partes, cuando está en peligro tu vida, aquí fracturo el hombro, en lo que es, perdón, el codo, se fractura el codo, si, obviamente, al momento, al momento de la fractura, la persona, la persona, al sentir el dolor, su pura inercia, va a querer levantarse, y al momento de levantarse, es donde entran las partes del talón, pero, como dije, solamente cuando están en peligro, o están amenazando su integridad física, hasta aquí, vamos a dejar esta captula, y sigamos, a través de A Tiempo Guadalajara TV, guardia. ¡Gracias por ver el video!